Bienvenidos a Economía. La agencia de calificación Fitch ha rebajado la nota crediticia de Estados Unidos al nivel AA+, un punto por debajo de la nota más alta, la AAA. La agencia de calificación alega que las disputas políticas en Washington sobre el techo de la deuda han incrementado sus probabilidades de caer en default. Esto empaña las perspectivas para el mercado mundial de deuda pública estadounidense, que asciende nada más y nada menos que a 25 billones de dólares. Se trata de la segunda vez que el rating estadounidense ha sido degradado un escalón, pasando de AAA a AA+. Standard & Poor's también hizo lo mismo el pasado por los enfrentamientos sobre el techo de la deuda. Nos vamos ahora a desarrollar esta noticia y sus implicaciones a Nueva York con Ana Nieto. Saludos, Ana. ¿Qué significa esto para los mercados e inversores de Estados Unidos? Hola, Paco. Fitch ha dicho que espera un deterioro fiscal en los próximos tres años, un aumento de la deuda y hace notar la erosión de la gobernanza. Un toque al Congreso. No son argumentos equivocados, pero tampoco novedosos, por lo que los inversores no esperan grandes cambios a medio plazo por esta decisión. Ni se cree que vaya a haber un impacto en los planes del Gobierno de emitir dos billones de dólares en deuda pública en el tercer y el cuarto trimestre de este año. La deuda de Estados Unidos sigue siendo el activo más seguro y más líquido, aunque podría encarcerse por esta rebaja. Hoy, de hecho, el bono a diez años ha estado con un rendimiento superior desde noviembre del año pasado. Pero hay otros factores que también influyen en su precio, como por ejemplo los movimientos de la Reserva Federal. Entre inversores institucionales no se esperan grandes cambios, porque aunque hay mandatos de invertir solamente en activos que son triple A, esto no afecta a la deuda de Estados Unidos, que tienen una referencia específica precisamente por el hecho de que es el mercado más líquido y más seguro del mundo. También las reglas bancarias, además, dejan que los bonos emitidos con triple A sean similares a los que tienen la doble A, con lo cual no se esperan grandes cambios. Janet Yellen ha dicho que la decisión de Fitch se basa en datos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Bueno, Yellen se refiere a que son datos conocidos y ciertamente los problemas de la deuda se zanjaron hace dos meses. Pero el problema, en cuanto a una creciente disfuncionalidad y erosión de la gobernanza de Estados Unidos, que Fitch observa desde hace dos décadas, más que antiguo es recurrente. Hay drama cuando se habla de deuda en el caso de que el presidente sea demócrata y el Congreso sea republicano. Ya ha pasado dos veces y hay drama a la hora de negociar presupuestos generales del Estado. El drama de este año con la deuda simplemente se regresó y se va a volver a reabrir en el año 2024, justo después de las elecciones. Y el del presupuesto se puede volver a revivir justo a la vuelta del verano, incluso con un cierre del gobierno, quién sabe, porque la mayoría republicana está muy dividida y no es fácil que presenten una propuesta ni unificada ni unificadora para las grandes cuentas del Estado. Y es a esto a lo que se refiere Fitch. Gracias, Ana, desde Nueva York. Alemania es ahora uno de los pocos países que todavía conserva la triple A de calificación crediticia. Nos vamos hasta la bolsa de Frankfurt para hablar con José David Navarro. Saludos, José. Cuéntanos qué efectos ha tenido en los mercados internacionales la pérdida de Estados Unidos de su triple A. Hola, Paco, ¿qué tal? Bueno, está claro que esa rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos ha sido el motivo por el que las bolsas internacionales desde Asia, aquí en Europa, han caído a los números rojos. Hoy veíamos aquí en Alemania como el índice principal, el DAX 40, perdía este martes al cierre en torno al 1,36 por ciento y si nos vamos un escalón por encima a un índice más representativo de todo el mercado europeo, como es el Stocks 50, caía en torno al 1,6 por ciento. Sin embargo, los economistas no apuntan a que esto sea una situación de pánico después de que Fitch haya reducido de la triple A a la doble A positiva la calificación crediticia de Estados Unidos. Y una pista, Paco, para los economistas es el hecho de que no ha habido una demanda enorme, podríamos decir, por ejemplo, de una inversión más segura como son la deuda pública. Por ejemplo, aquí en el mercado europeo el bono más seguro es el Bund o el bono alemán a 10 años y el valor del interés se mantiene muy parecido a cómo abrió la jornada de este martes y lo mismo pasa, por ejemplo, con la deuda pública de Italia que se considera un poco representativa de los países un poco más endeudados y del sur de Europa. José David, curiosamente lo que también estamos viendo es que el dólar estadounidense parece que sale beneficiado. ¿Por qué ocurre esto que a simple vista puede parecer contradictorio? Sí, y además, Paco, es algo que ya ocurrió en el año 2011 cuando Standard & Poor's bajó también la nota crediticia de Estados Unidos. Hoy lo volvemos a ver, como tú indicas, porque el dólar se aprecia ligeramente respecto a una canasta de otras seis divisas y se mantiene fuerte. Esto pasa, Paco, básicamente por una razón y es que cuando hay nervios en los mercados o cuando se anticipa una crisis, los inversores paradójicamente demandan de más dólares. Y la razón es ya no hay simplemente el hecho de que el dólar está en el corazón del sistema financiero. Y aunque ya saben, en los últimos meses hemos hablado de que las decisiones políticas en algunos países de América Latina, de China, India o incluso de Rusia podrían poner en riesgo el dólar nada más lejos de la realidad. Y no hay que olvidar otro de los motivos por el que el dólar hoy se mantiene fuerte. Son unos datos de empleo en Estados Unidos mejores de lo previsto. Gracias, José David, desde Frankfurt. Cambiamos de tema. Una madre y su hija se disponen a hacer historia, puesto que si todo sale bien, serán las primeras caribeñas en viajar al espacio. Se prevé que este mes embarquen en el segundo vuelo comercial de Virgin Galactic. Las dos ganaron sus boletos en un sorteo realizado por la organización sin ánimo de lucro Espacio para la Humanidad, cuyo objetivo es ampliar el acceso al espacio para todas las personas del mundo. El viaje durará unos 90 minutos. Una nave nodriza transportará el avión espacial hasta una altitud en la que se suelta y enciende su motor cohete para dar el impulso final hacia el espacio. Allí los pasajeros, entre los que habrá también un anciano de 80 años, podrán experimentar por unos minutos la ingravidez y contemplar la Tierra. El lanzamiento está previsto para el 10 de agosto. La empresa de turismo espacial quiere realizar vuelos espaciales mensuales a partir de esa fecha. Y Chile tiene objetivos ambiciosos en materia energética. Quiere tener en 2030 la producción más barata del mundo de hidrógeno verde. El país confía en sus condiciones geográficas, en las capacidades para producir energía eólica y solar y en la experiencia que ha acumulado en la transición energética. Una transición que, por cierto, ya es en parte una realidad. Aprovechando la fuerte radiación solar y en un futuro los vientos en el norte de Chile hoy generan electricidad limpia para descomponer la molécula de agua y producir hidrógeno verde. Un elemento que no contamina y que gracias a un proyecto inédito llega ya a las casas a través de los ductos. Álvaro Cisternas se apresta a hervir agua para cocinar en su hogar. Algo tan trivial para muchos pero que hace unos ocho meses para él es distinto. Su casa es una de las más de dos mil propiedades de la Serena y Coquimbo que reciben en sus tuberías gas mezclado con hidrógeno verde. Este gas ahora con la inyección de hidrógeno está un poco más, se nota la diferencia de la rapidez. Te hierra mucho más rápido las cosas que tú estás cocinando, el agua del cálifo calienta más rápido, quiero decir de la ducha y eso ha repercutido en un resultado bien positivo. En noviembre del año dos mil veintidós la empresa Energas implementó este inédito proyecto en la Serena y Coquimbo, ciudades donde la radiación solar y los fuertes vientos que motivaron la construcción de varios parques eólicos, permiten producir electricidad. Con esta energía limpia realizan la electrólisis para separar los componentes de la molécula del agua, aportando oxígeno al ambiente y generando además hidrógeno verde que es mezclado con el gas natural. Todas las infraestructuras que hoy día funcionan con el gas natural pueden ser operadas en el futuro eventualmente con hidrógeno verde. En un 100% no lo sabemos pero sí en un porcentaje relevante. Y este es un primer pasito que va a probar en la práctica en dos ciudades reales que se puede replicar el blending en otras ciudades del mundo. El gas natural es transportado en estado líquido en camiones a menos 174 grados Celsius. En esta planta de Coquimbo se trasvasija y se almacena para luego volver a su estado natural en estos regasificadores. Luego se odoriza y en esta unidad se genera el blending o mezcla. Actualmente un 3,2% del gas que llega a los hogares corresponde a hidrógeno verde. El porcentaje aumentará paulatinamente hasta llegar a un 20% de manera de no requerir modificaciones en los quemadores de los artefactos domésticos. La Universidad de La Serena tiene a cargo el monitoreo de este proyecto. El doctor en ingeniería y director de la carrera de ingeniería civil, Cristian Chávez, nos explicó el impacto que tendrá esta iniciativa al estar en plena ejecución. Cuando lleguemos a un 20% de inyección de hidrógeno en la red de gas natural, vamos a tener una reducción de aproximadamente 340 toneladas de dióxido de carbono al año. Solo por esos 2.100 hogares aproximadamente donde está sirviendo, prestando servicio la empresa. Los usuarios no solo notan el cambio en sus artefactos, también están conscientes que están contribuyendo al medio ambiente. Y lo más relevante, sin que esto haya implicado un alza en el precio de sus cuentas. Maravilloso. Tenemos que ver el futuro de la contaminación que tenemos y hay que bajarla. De alguna manera tenemos que buscar los medios para tener un mejor ambiente para el futuro de nuestros nietos, de la gente que viene más adelante, porque como estamos en este minuto no estamos bien para nada. Una contribución real a la descarbonización. En un país tan diverso y con tantas fuentes de generación de energías limpias, que no hace descartable que en un futuro no muy lejano, se pueda exportar hidrógeno verde desde Chile y con una innegada baja territorial. Si consideramos que, por ejemplo, desde el desierto de Atacama al puerto más cercano, hay tan solo 180 kilómetros, lo cual redundaría en precios más que competitivos. Y hasta aquí la economía. Pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan aquí con nosotros en DW en Español para América Latina. Gracias por su atención y por su confianza. Hasta pronto.